El programa de aves de traspatio se ha implementado en el actual trienio con la finalidad de promover entre los ciudadanos ixtapaluquenses el autoconsumo, además de apoyar a la economía familiar. Se trata de vender distintos tipos de aves de alta calidad en paquetes a precios muy accesibles. Este, abriendo el programa a la comunidad en general con aves de traspatio que cuenta entre pollos, gallinas de postura, pavos y en algunas ocasiones que hemos traído patos. El programa de aves de traspatio consiste más que nada en los pollos de postura, que consiste en nueve pollos y un macho. El incremento del precio del huevo en 2013 llevó a que el actual gobierno de Ixtapaluca, en coordinación con Desarrollo Rural, apoyara a las familias ixtapaluquenses con el autosustento. Primeramente, desde el 2013, como todos saben, se da el incremento del precio del huevo. Al incrementar este programa, se ha dado que la misma familia de bajos recursos obtenga estos paquetes. Y con estos paquetes, bueno, puedan ellos obtener, en este caso, si hablamos de que subsistan de nueve pollas, que subsistan unas ocho, pues estar generando un medio kilo de huevo al día, que sería alrededor de unos 15 pesos en el mercado. En eso sería el apoyo. Además de que, bueno, año tras año, pues se traerá este mismo programa e ir cambiando las especies para que no, como les decimos nosotros, no se hagan viejas. Entonces, ir renovando año tras año y pues ir generando todo esto. Es interés de la actual administración el gestionar este tipo de acciones para el fomento a los programas autosustentables, como las pollas de postura, de las que posteriormente se puede vender o autoconsumir el huevo, que contiene grandes propiedades nutritivas. Y más viniendo de animales de calidad y bien cuidados. Tan solo en el año pasado, en la segunda entrega, esto en el mes de junio, sumaron más de 14.000 las aves en paquetes que constan de pollas de postura, pavos y patos que beneficiaron a cientos de familias ixtapaluquenses. El precio de estas aves es accesible al bolsillo de las personas, pues se tiene el convenio con diferentes granjas para que la gente tenga un ahorro de hasta un 45%, en comparación con el mercado normal, ya sea por paquete en el que se refiere a las pollas o de manera individual en el caso de los pavos y los patos. Antes que quiera, si hay gente que tenga la solvencia económica de pagar 10, 20, 30 paquetes, se les puede dar con la garantía de que ahorita es la temporada del año factible para entregar estos pollos, porque saliendo del invierno empieza todo lo que es la primavera y el verano, es óptimo para la crianza de estos animales. A principios de este 2015 se ha retomado dicho programa, pues esperan a que pase el invierno, ya que para la cría es necesario tener cuidado de los animalitos para evitar se enfermen y posteriormente mueran. En este año será incrementado el número de paquetes dada la demanda de la gente que se acerca a la Dirección de Desarrollo Rural. Es aquí donde pueden pasar a inscribirse y pagar el 50% de su paquete en un horario de 9 a 3 de la tarde. La entrega de estas aves de postura será este próximo 27 de febrero en la explanada municipal. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez.